Continuamos con más información. Las paperas son una infección viral que afecta las glándulas salivales y que se puede prevenir fácilmente con una vacuna. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Las paperas, conocidas científicamente como parotiditis, es una enfermedad viral que puede ser transmitida de una persona a otra por vía aérea, afectando las glándulas parótidas que se encargan de la producción de saliva. Las paperas es lo que comúnmente conocemos, por ejemplo, en los niños, en los colegios, se les inflama esta parte de acá, detrás de la orejita, y aquí entre el mentón y la oreja se les hace una bolita, como una masita. ¿Qué es importante mencionar también aquí? Da mucho o se pega mucho en sitios que son muy cerrados, en áreas donde hay varias personas, por ejemplo, colegios, establecimientos educativos, establecimientos militares, donde hay personas, pues, digamos, encerradas en un mismo espacio y que comparten cubiertos, que comparten el mismo, digamos, el mismo aire, que están dentro de pronto de una cárcel o de un centro de reclusión, también. O sea, todos estos lugares que sean encerrados proporcionan que el virus o la bacteria se propague fácilmente y pueda darnos esta infección. Con una sola persona que esté infectada, las otras se pueden contagiar fácilmente. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, el paciente empieza con sintomatología general. Fiebre, malestar general, decaimiento, dificultades, dolor, molestias para tragar, inclusive a veces se presentan secreciones, digamos, laríngeas. Entonces, el paciente empieza a espectorar unas secreciones feas, como purulentas o así, que es un tipo también de parotitis. No hay un tratamiento específico para las paperas. En la mayoría de los casos se trata solo de mejorar los síntomas mediante el uso de antitérmicos, antiinflamatorios y frío local. Realmente no se hacen mayores exámenes. O sea, los exámenes, si mucho, se hará una ecografía, digamos, de esta área de las parotidas, si es uni o si es bilateral. Se hace una ecografía para mirar si sí es el tejido glandular, porque muchas veces puede haber ganglios también inflamados o pueden haber otras glándulas, que son las palatinas, que son las glándulas que se ven. Cuando uno abre la boca son las glándulas que se ven, no son necesarias las parotidas, listo, para tener en cuenta. Entonces, se hace el diagnóstico, puede ser por ecografía, pero simplemente sintomático. Es decir, el paciente viene con las características típicas de la enfermedad y, sobre todo, en niños menores, la mamá o el papá o el acompañante vienen diciendo que en la escuela hay un brote de paperas. Entonces, un brote de parotitis, un brote de paperas, entonces es lo más común que vaya a tener paperas. Entonces, consultar, sí, no necesariamente por urgencias. Por urgencias, solamente si la fiebre es supremamente alta y no se quita o no mejora con las medidas caseras y con el acetaminofén, que como les he dicho en algunas oportunidades, esa es la única pastilla o medicamento que se puede autorrecetar. Que no permanezcan haciendo actividad física, o sea, en la casa, que permanezcan más bien acostaditos, la gente pues acostumbra lo del trapito acá, que con agüita tibia o algo, pues eso son medidas caseras, no está contraindicado, pero eso no necesariamente pues lo va a aliviar, eso simplemente es ponerle pañitos también de ahí de agüita calientica o tibiecita con sal de Inglaterra y puede mejorar mucho el paciente. Evitarle cambios bruscos de temperaturas, no salir en la noche si está lloviendo o en horas tardes pues que lo sometan a vientos o a cambios bruscos. ¿Por qué? Porque esas, digamos esa complicación, una de las complicaciones después de la parotitis es que puede invadir también otro tipo de glándulas del cuerpo, entonces puede, digamos, en los niños bajar a la parte testicular e inflamarle también la parte testicular, que también son dos glándulitas muy esenciales. La vacuna contra las paperas es la mejor manera de proteger a los niños contra esta enfermedad, teniendo en cuenta que se deben suministrar dos dosis de la vacuna, la primera de ellas entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años.